Los disturbios efectuados este miércoles en horas de la mañana en Paso Canoa se obligó a la Fuerza Pública a preparar personal para trasladarse hasta la frontera con Panamá y brindar apoyo a la Policía de Fronteras que se encuentra en el sector. En este momento hay cerca de 300 oficiales entre Fuerza Pública y miembros de la Policía de Fronteras en el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá. La misión básica de los oficiales es blindar el sector e impedir el paso de cualquier migrante ilegal. La operación en este momento está siendo retomada por aproximadamente unos 150 policías. He dado orden de que se desplacen más oficiales a la frontera. La idea es blindar de forma total la frontera. Ustedes conocen la frontera, es una frontera que es muy permeable y la idea es en el espacio donde nos permita que haya policía. Vamos a estacionar policías en esta frontera. Vamos a accionar en primera instancia con el cuerpo de policía de frontera, que sería la que tenga la competencia en esa jurisdicción. En este momento se estima que del lado panameño hay cerca de 1.500 cubanos esperando hacer ingreso al país. En el Ministerio de Seguridad Pública afirman que ya se tiene coordinación con las autoridades panameñas sobre el modo en el que se va a actuar en este caso y la devolución de cualquier inmigrante que pase a Costa Rica. Un detalle que cuidarán los oficiales es el posible paso de cubanos por otro sector, pues la frontera con Panamá posee muchos puntos de fácil acceso en el que se pueden introducir los cubanos. Hay una cantidad importante también del lado panameño, aproximadamente entre 1.500 que ya están en Panamá. Bueno, repito, la idea es permanecer en la frontera, hacer una operación de persona que ingrese a nuestro país de forma irregular será de vuelta en el acto hacia las autoridades panameñas. Ya hablamos con las autoridades panameñas, ya les explicamos cuál va a ser nuestra línea de trabajo y de aquí en adelante, pues repito, va a ser ese accionar. Y que se vayan a pasar por esta frontera que es tan permeable, bueno, eso es un riesgo que corremos. La operación sí es concreta de que vamos a tratar de brindar de forma permanente las 24 horas nuestra frontera del lado panameño. Un detalle importante a tomar en cuenta es que estos cubanos no son regresados a Cuba, pues la medida que se toma de parte de los oficiales es la del rechazo y no la deportación. Al tratarse de un trámite más rápido se procede a devolverlos a Panamá, que es de donde proceden en el momento y no a Cuba, pues eso conllevaría un debido proceso con el derecho de defensa de los cubanos. Muy puntual también, hay una diferencia técnica entre la figura del rechazo y la figura de la deportación. Eso está en la ley general de la Dirección General de Migración y Extranjería, en el sentido de que el rechazo es la acción material de devolver a la persona que se encuentre en el momento ingresando de manera irregular por cualquier punto fronterizo para devolverla por donde viene. En este caso ellos están ingresando por la frontera sur, los retornamos a el mismo camino que han recorrido para que de regreso vuelvan en este caso a Panamá. El caso de la deportación es gente que ya está instalada en el país de alguna manera, interceptada en otros lugares más avanzados de la frontera, implica un debido proceso, implica garantizar el derecho de defensa y ese es el mecanismo en donde se devuelve al país de origen. Por su parte, el diputado liberacionista Olivier Jiménez le exigió acciones concretas al ministro de Seguridad Pública para resguardar la seguridad de quienes viven en la frontera con Panamá ante esta invasión de cubanos. Paso Canoas es un caos y las autoridades no encuentran los mecanismos apropiados para atender esta difícil situación, compañeros. En época pasada fui consistente en mi denuncia sobre la posición que deben adoptar las autoridades migratorias para dar seguridad a nuestra población. Es una injusticia que trabajadores de la aduana y de migración destacados en la zona se encuentren encerrados en sus oficinas porque estos extranjeros los tienen atemorizados y en una constante amenaza. Las invasiones en Paso Canoas no solo son de cubanos, pues también se confirmó la presencia de africanos tratando de ingresar a Costa Rica.